que tal saludos como están bienvenidos al objetivo en esta edición de hoy lunes que hoy es día 7 de mayo después el día de la madre por cierto al final este programa le vamos a rendir un homenaje a las madres a título pasado pero bueno dicen que el día de la madre debe ser todo el año por lo menos eso dice la mía vamos a hablar de muchos asuntos de actualidad lo vamos a hacer con pedro armas asambleas municipal de fuertes ventura pedro bienvenido buenas tardes hola buenas tardes gustavo berriel de partido popular buenas tardes y josé juan herrera de coalición carrera muy buenas tardes bueno bienvenidos a todos vamos a empezar hablando de buenas noticias en cuanto al desempleo porque el paro está bajando sigue bajando mes a mes en canarias más de 12 mil 500 personas han encontrado empleo en el último año estamos en cifras ya similares a 2009 es decir nueve años después parece que vamos cogiendo un poco de aliento en fuerteventura también ha habido un descenso en el número de desempleados en un poco más del 4% en el último mes ahora mismo hay 8 mil 477 personas desempleadas siempre teniendo en cuenta ese dato del que hemos hablado muchas veces que seguro que hablaremos hoy otra vez de la cantidad de personas que siguen llegando a la isla aunque tengan difícil dónde quedara dónde quedarse a dormir gustavo son cifras magníficas que parece que nos están situando de nuevo en ese punto en el que todo el mundo quiere de el número de desempleados ideal que debe tener un país hombre yo creo que el número de desempleados tiene que ser el pleno empleo como ya estuvimos en la isla de puertaventura hace muchos años antes de la crisis pero aunque los datos son bastante buenos y vienen a ir confirmando ya pues supuestamente esa salida de la crisis esa recuperación económica pero todavía quedan creo que por parte del gobierno central el gobierno autonómico que son los que tienen más competencia sobre esta materia trabajar mucho sobre esa precariedad laboral que también existe no es si provocada por esa reforma laboral que ha hecho que se sumen más contratos que se sumen más gente a la parte activa y desciendan las listas del paro pero si es cierto que yo creo yo como político y como autónomo sobre todo porque los autónomos son los que los que están generando principalmente esos puestos de trabajo si tienen que yo creo que empezar a plantearse como ya lo han hecho las grandes o lo quieren hacer las grandes patronales en esa subida salarial para no tener esos contratos en precario no sólo por ser temporales sino por la no todavía aumento del salario y aparte de las iniciativas que se han hecho por ejemplo las que haya apoyado el partido popular en el gobierno de canarias sobre los tramos autonómicos de esos autónomos van enfocados yo creo que principalmente para los que se van a iniciar con esas tarifas planas también que puso gobierno central en su día de 50 euros para iniciar iniciar esa actividad o bien para los que están terminando la actividad que puedan compatibilizar en lo que es su jubilación su paga de jubilación conseguir estando en activo siendo autónomos pero el tramo fundamental de los autónomos viejos como yo digo los que estamos casi al 100% en activo los veteranos yo creo que para eso hay muchas medidas que tomar porque no hemos visto todavía ninguna si fue durante la crisis a los que más nos ajustaron el cinturón junto también con funcionarios y demás pero que bueno que parece ser que ya ellos han ido recuperando todo lo que los empleados públicos todo lo que se les ajustó y si es cierto ya digo que se debería de trabajar en esos dos en esos dos frentes que es mejorar ya los sueldos de los asalariados y facilitar algo más lo que es el estímulo al autónomo para poder seguir contratando digamos bajando pues la seguridad social los irpf y demás que todavía nosotros no lo hemos notado herrera que también estamos metidos en esto de las nuevas tecnologías del renovables que también son un mercado que está creciendo buenas noticias para canarias que es de lo que estamos hablando y para fuerteventura en particular con un descenso ligero todavía en el número de desempleados también como decimos marcado por la incesante llegada de personas que se siguen empadronando y por lo tanto apuntándose a la lista del paro efectivamente hombre sin lanzar las campanas al vuelo son datos muy positivos en este último año si lo comparamos con el año anterior pues ha habido un crecimiento un descenso perdón de los parados en canarias de 12.500 personas y si no recuerdo mal y en fuerteventura también el caso que nos ocupa en un 4,1 por ciento menos de desempleados pues la cosa se nota que va mejorando mucho que la economía parece que va arrancando hay que tener cautela porque todavía pues hemos pasado una situación de crisis muy fuerte y que ha azotado a toda la sociedad en general y pero bien en línea general es muy bien fuerteventura y canarias en general pero fuerteventura en particular que tú sabes que es una isla que absorbe muchas personas que muchas personas que vienen de fuera atraídos por el mundo turístico estamos en unos niveles de ocupación turística importantísimos con una media que supera pues el 80 por ciento de ocupación anual también es cierto que las medidas que ha hecho el estado y los incentivos que se han hecho desde el estado y la comunidad autónoma de canarias que han hecho un esfuerzo importantísimo en incentivar lo que es el empleo y la diversificación de la economía porque es importantísimo esto que estamos comentando que el presidente clavijo siempre lo ha comentado y ahí están los resultados yo creo que que canarias en su día también hizo bien los deberes hay que decirlo cuando pero estábamos canarias hizo los deberes y hoy estamos recogiendo los frutos y ahí están los resultados pero para un municipio turístico también en la oliva también se nota ese empleo donde se fomenta el empleo se nota que se cuenta el empleo pero un pájaro hay un ahora mismo tenemos un problema añadido sobre todo con el extra hotelero porque ahora va a coincidir ya en breve está casi casi que van a coincidir 11 hoteles reformándose a la vez eso desde mi punto de vista desde cualquier punto de vista son muchos hoteles imagínate cerrar 11 hoteles a la vez con todo ese personal no es ya el personal que está trabajando los hoteles que también que se va a notar sino los extrahoteleros todo lo que todo lo que está por fuera que van a notar la bajada impresionante porque no hay porque no esas camas no van a estar ocupadas y es verdad que para mejorar para mejorar esa planta hay que hay que renovarla pero yo creo que se debía haber hecho de otra forma y se debía de haber como otras tantas cosas no se debía haber ido estructurado de manera que no que no cayese de golpe eso yo espero que no se note tanto pero se va a notar quieras que no se va a notar todo lo extrahoteleros por lo menos llámese el sector del taxi llámese todos los que tengan por fuera algo que le vendes a los turistas que salen que ya de por sí tenemos mucho todo incluido y salen poco después de que se quitó lo que es el transporte público o salen de ese día malo que hay que no que no van a la playa es cuando tienen demasiada salida o el día del mercadillo ves aquello abarrotado pero luego los demás días entre semanas pues están a dos velas y ya te digo que el haber está el coincidir o que van a coincidir 11 hoteles a la vez me parece un poco falta de previsión pero si es verdad que va mejorando como dicen los compañeros no sólo en pájaras sino fuerteventura y en canarias o en españa en general es hora lo mejor de pensar también en ir mejorando un poco lo que es el los salarios porque sabemos que sí que se está creando trabajo pero la mayoría es trabajo precario bien por hora bien por 10 o bien con un sueldo vamos ínfimo sobre todo ahora mismo lo que estaban hemos hablado que muchas veces en los hoteles sobre todo las compañeras de las camareras de piso que han conseguido llegar hasta donde han llegado a la altura que han llegado defendiendo lo que tienen que defender nosotros hemos ayudado lo que hemos podido pero lo que hay que ver es que desde los políticos que les corresponda y el empresariado empezar a mirar que ya la gente no puede estar al avanzo si vamos mejorando todos que algún día se puedan comer algún filete y eso es hablando en coloquio pero es la realidad porque hay gente que están trabajando y que no llegan a fin de mes porque no les llega el sueldo entonces eso es lo que tendremos que ir mejorando ya cuando van va mejorando lo que es los puestos de trabajo pues intentar de ir mejorando los sueldos que creo que es lo que nos falta esto puede provocar una efecto llamada es decir saber que en canarias hay trabajo puede hacer que siga llegando como está pasando gente a querer trabajar venirse a ciegas sin alquiler que es el gran problema que ahora mismo en canarias uno de los problemas sin tener nada visto si nosotros vamos que seguro que algo encontraremos gustavo yo creo que nos podemos encontrar con eso sobre todo depende si el turismo se sigue manteniendo en cuotas altas o no el problema es que en fuerte ventura yo creo que ya lo estamos teniendo y lo tendremos esa falta de alquiler motivada ya digo por ese lleno turístico que y todo ese trabajo que se está generando tanto privado como a lo mejor medio público medio privado que está haciendo pues que venga mucha gente de fuera sobre todo especialmente en las regiones del norte de españa donde al amor todavía la mejora del empleo no no ha seguido el ritmo que las zonas costeras el problema es dónde van a dónde van a vivir porque no tenemos ahora mismo vivienda y el alquiler pues se ha disparado yo creo que en canarias en fuerte ventura más a eso le añadimos uno de los motivos es también por el la falta de regulación del alquiler vacacional muchas de las viviendas yo lo diría casi la mayoría pues están destinadas alquiler vacacional incluso en zonas donde ahora mismo están en un limbo a legal como son las zonas turísticas el decreto anterior pues ponía de manifiesto que no se podían dar autorizaciones del turismo vacacional en las zonas turísticas en su totalidad sin embargo hay una sentencia que tampoco o sea que obliga al gobierno de canarias a modificar ese artículo del decreto y sin embargo casi un año después todavía no se ha hecho quizás eso es con lo que no lo que se van a encontrar en lo que no se regula el alquiler vacacional pues y en lo que no se generen viviendas ahora mismo si es cierto que la mejora económica está entre las cosas porque lo notamos en los ayuntamientos no sólo en las licencias de los nuevos locales nuevas empresas que empiezan a implantarse o abrirse la zona turística sino también la construcción de viviendas pero casi todas van destinadas aunque son suelos o sea promociones residenciales las que se van a dar que son casi unos 200 viviendas en varias promociones que están ya a punto de obtener licencia muchas de ellas pues son villas o son complejos de viviendas que seguramente se destinarán oa segunda vivienda compradas mayor parte por extranjeros europeos o irán destinadas al turismo vacacional yo creo que es un problema que no nos podemos encontrar también nos encontramos aunque ahora mismo hay muchas empresas buscando personal para trabajar al hilo de lo que decía el compañero de esa mejora salarial que sí que tiene que llegar pero también hay el trabajador también amor tiene que pensar o cambiar de trabajo para su mejor o incremento porque ahora mismo te lo encuentras por la calle búscame gente o si conoce gente para trabajar de bien en hostelería o bien incluso en la en la construcción o sea que la recuperación económica está ahí en fuerteventura la vemos más de manifiesta por el tirón del turismo pero seguimos también teniendo o bien los que están al paro o no están cualificados que habrá que prepararlos o seguir haciendo o sea trabajando para mejorar la formación en todas esas personas que están al paro o ya digo se tendrán que cubrir esos huecos de esas empresas que están ahora mismo demandando ofertas de empleo curioso que esté diciendo gustavo estamos volviendo un poco al pasado esperemos que no se repitan los errores del pasado tanto por parte de los empresarios como de los trabajadores que recordemos que muchos se iban del trabajo sin avisar porque encontraban algo mejor y al día siguiente se marchaba y les daba igual al trabajo por un tubo y habrá que tener cuidado porque ya sabemos parece que tenemos la memoria muy corta con los intereses y tenemos la memoria un poquito corta pero aquí estamos hablando de datos de ocupación y no estamos comentando lo que es la calidad del empleo y digamos lo que cobra cada persona entonces los datos son buenos son positivos en el sentido este que estamos hablando desde la ocupación en canarias el contrato indefinido está por encima de la media de si se han firmado un cuatro y pico por ciento me parece que la media nacional es un buen indicador pero todavía tenemos que generar empleo de mayor calidad y que la gente pues tenga tengan los recursos oportunos para poder llevar una vida digna digamos no referente a lo que comentaba gustavo que tiene toda la razón y por aquí pedro apuntaba algo por ejemplo en el ejemplo de pájara en este caso donde hay 11 hoteles mente 11 hoteles en la rehabilitación con lo que eso conlleva no en mano de obra que ese lugar a dudas va a hacer un efecto llamada y nosotros tenemos un territorio prácticamente vivimos en un territorio limitado digamos y no podemos absorber esa cantidad de mano de obra y no hay viviendas que no hay viviendas ni para los las personas que residen que ya están aquí imagínate tú para absorber mano de obra de fuera no entonces se nos está generando un problema serio tenemos también el problema del alquiler vacacional que también está haciendo sus estragos digamos en ese sentido y todo esto tenemos que tenemos una asignatura pendiente en lo que es la regulación del alquiler vacacional y en el tema de se juntó todo digamos con el tema de los de la rehabilitación de los hoteles pero por eso es importantísimo que por ahí lo hemos comentado el tema del plan insular de regular bien el tema del crecimiento turístico y hacer un crecimiento que ahora tenemos las herramientas para hacerlo y tenemos la oportunidad de hacerlo y tenemos que actuar con conciencia y apostar por un turismo de calidad de nuevas camas sí pero limitado y de calidad de hoteles de cinco estrellas porque es lo que nos va a dar el futuro y sobre todo y lo más importante es saber diversificar nuestra economía apostar por las renovables ya está siendo una realidad ya se están instalando parques en fuertes venturas vamos a conseguir meter un gran número de megavatios en la red de eólica y fotovoltaicos hay que seguir apostando por eso y por un parque tecnológico que tenemos ahí que está funcionando y como te decía diversificar la economía porque no podemos seguir viviendo solo del turismo pero yo creo que seguimos mareando la perdiz y hablando de lo mismo pero como tú bien decía tenemos memoria de peje y que le toque la lotería a 12 veces en la vida es que te toque 2 es ya mucha suerte yo creo que fuerte aventura en este caso nos está volviendo a tocar la lotería la tuvimos porque como tú decías yo recuerdo yo recuerdo yo cuando fui empleado pero también tuve empresas y yo llegué a probar cinco personas en una semana para un puesto de trabajo porque no es porque notar sino porque o no ser con no valían o no les interesaba porque cuando los enseñaban ganaban mil pesetas más que ya la peseta en el otro sitio y se iba y está es una cosa que hay que valorar por ambas partes por los trabajadores y por el empresariado pero también por nosotros porque lo que estoy viendo es que seguimos más de lo mismo seguimos detrás de las exigencias no 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 somos capaces de planificar como estoy diciendo ahora no somos capaces de planificar el futuro equivocándonos a lo mejor en unas décimas arriba una décima abajo pero tener una planificación de futuro porque al final estamos volviendo a lo mismo yo recuerdo en aquella época donde se nos vino encima una maragunta de gente había no teníamos el problema nacional si es verdad que todos los que se hicieron carácter se hizo un apartamentito y lo alquilaba y empezó el boom del alquiler pero qué pasa que teníamos el problema de los colegios se acuerdan no habían colegios para los niños va a faltar un montón de infraestructura hubo que hacer lo que vamos los ayuntamientos mismos tuvieron que hacer porque yo recuerdo en paz tuvieron que hacer infraestructura que correspondía al gobierno porque era el que el que estaba al pie del vecino y el que tenía los problemas todos los días y estamos volviendo a lo mismo pero lo que más me preocupa fíjate tú todo esto me preocupa pero lo que más me preocupa es la empresa que nos mantiene o que mantiene todo esto que la empresa que mantiene todo esto hoy por hoy es el turismo en el 90 y pico por ciento y que perdona para ser más más concreto con el dato de cada 10 euros 6 de la economía de furtentura 6 se genera el 60 por ciento si vale el 60 por ciento a lo mejor directamente después el otro el otro 40 es indirectamente que al final sale todo el mismo sitio yo no quiero ser alarmista pero es la realidad no nos damos cuenta de que un porcentaje muy importante no voy a poner números porque para no he hecho los estudios y no voy a pero un porcentaje muy importante los turistas que tenemos son prestados y cuando te prestan algo es para sacar un rendimiento si eres un poco inteligente y luego devuelve y ya tú te quedas con una parte de proporcionar pero si eres mal inversor no sólo no le saca rendimiento a lo que te prestaron sino que encima tiene que volver con intereses y te quedas con menos que quiero decir con esto que sí que estoy viendo que seguimos en más de lo mismo mira ahora bueno se está renovando la planta hotelera que cuántos años llevan diciendo hay que renovarse hay que renovarse y que renovarse está por lo menos está renovando pero no se vaya a dentro o no hay en la cantidad que tenemos porque se están recuperando otras zonas que sabemos que tenemos turistas prestados porque otras zonas están las condiciones que están yo no le deseo mal a nadie pero se recuperarán sino en un momento en otro se recuperarán entonces creo que de una vez por todas en fuerteventura y en canarias en general debe de hacerse un planteamiento de futuro sobre todo para fuerteventura que es lo que queremos hacer con la isla turística y no turística que queremos hacer y vamos a hacer un plan para el futuro para ir caminando ese plan lo que cuando nos hace falta viviendas tenemos que cuando nos falta pero claro decimos la vivienda la vivienda vacacional yo tengo una vivienda en el campo y yo la alquilo por 400 500 euros al mes pero si después resulta que me alquilan pagándome 100 euros al día por ella tú que harías el tema que la regulación es tú tienes la oportunidad y se puede y eso va cerrando cada vez más el círculo y el que viene no encuentra casa está de ser un número de vivienda por municipio es decir más de equis viviendo no pueden ser vacaciones porque la gente tiene que ver si yo veo pero si veo una cosa tan sencilla como no sé si creo que fue en baleares sacar un decreto donde decía los alquileres de menos de un mes se consiguieron vacacionales y ya está usted si va a alquilar de menos de un mes es un alquiler vacacional por lo que paga por vacacional y el que no pues ya pero es que hay en ese de menos un mes prácticamente te entra casi todo yo creo que lo que lo que tendría que ponerse las condiciones que debe de reunir esa vivienda esa villa o lo que sea para poderla destinar al turismo porque hay algunas que se están dedicando al turismo vacacional claro de un tema urgente para ya que tenemos turismo prestado si desde hace ya varios años tenemos turismo prestado pero es el trabajo que se tiene que hacer en este caso desde el patronato y desde la consejera turismo es fidelizar ese turismo para que repita y no vuelva a esos destinos que ya se están empezando a abrir por lo menos que se acuerden unos buenos recuerdos de aventura por eso nos lleva a una mejora de todas las infraestructuras públicas turísticas que vamos muy lentos en eso por parte de administración y sobre todo en esa renovación en tu hablas en el castillo también están produciendo en menor medida de esa renovación de los hoteles que ahora es el momento pero claro tampoco le va a decir tú a los hoteleros a los empresarios cuando termine uno empieza al otro ellos son los que más o menos buscan un poco el número es el momento no pero sí porque sabes que en el tema de repente todo junto porque se va a acabar el plazo de otras formas yo tengo que decir que respecto a la crisis que tuvimos antes del 2008 2007 y demás fue una crisis también financiera decidido donde los bancos que no es el caso de ahora los bancos ahora siguen muy reticentes también al tema del préstamo que fue lo que ocurrió a muchas familias es decir la gente no sé si recuerda que ibas a una hipoteca no te daban en el 100 no te daban el 110 o necesitaba los gastos para la moto de agua para vacaciones y muchos se fueron hasta de crucero es decir fue un fue un disparate hablando entre aquí no hablando claro fue un disparate donde los bancos pues soltaron demasiado dinero bueno podemos ver todas las urbanizaciones que hay abandonadas mucho dinero que se enterró no sólo fue de ventura hablamos ya en general en todo en toda españa y en canarias y fue una crisis totalmente distinta que no está ocurriendo hoy hoy los bancos todavía sigue bastante reticente cuando van a dar una hipoteca miran las cosas con lupa te dan un 80% tiene que tener ahorrado un tanto por ciento es decir no estamos en los niveles que teníamos cuando la crisis anterior tenemos otro tipo de problemas que por aquí lo hemos ya apuntado el tema de la vivienda que se está convirtiendo en un problema serio en canarias de la burbuja de la compra del alquiler y bueno en ibiza también están teniendo muchísimos problemas en palma en todas las zonas turísticas están teniendo sitios que han prohibido al alquiler vacacional y aquí vamos a tener que empezar a costar por los sanos hay pequeñas cosas que marcan la diferencia y en las instituciones todavía no nos metió en la cabeza eso que nosotros yo como digo al empresario que viene a invertir en el municipio alfombra a una alfombra roja para que entre para que para que detrás a mis vecinos lo invito al turista que me viera a visitar yo si puedo alfombra roja siempre que no se meta con la con la persona la razón la tiene el que nos visita siempre que no se pase de ahí bajará te pongo un ejemplo pájara casco para casco ya de por sí está cerrado porque es un casco antiguo y tal que da gusto de verlo pues se está haciendo una obra al centro del pueblo de pájara casco se ha cortado un carril que tan sencillo como poner un semáforo en una punta y otro en otra que los vehículos que pasan tienen de sobre pues no tú vienes de betancuria y hay una tablita así como la que pusieron para al corte de carreteras aquí el otro día que eso es tremendo otra cosa si los de aquí ayer nos perdíamos cómo sería los que venían a visitar pero por allí porque no se va a aportar llevan pues tres meses con ese tema se los he recalcado en los plenos se los he dicho al alcalde se lo ha dicho a los concejales chacho que nos perdemos nosotros imagínate los que nos meten dentro del pueblo de acuerdo y eso no se hace esas pequeñas cosas marcan la diferencia vamos a cambiar de asunto porque está en los presupuestos generales del estado y a puntito de caramelo hoy mariano rajoy se reunía con román rodríguez y con pedro quevedo por el disputado voto 176 como saben nueva canaria juega de nuevo un papel importante como también lo hace coalición canaria aunque verdad que coalición canaria ese tiempo que dijo que sí a los presupuestos no a la vez se está haciendo derrogar y están bueno pues intentando arañar todo lo que pueden ahora hablaremos de la situación nueva canarias pero antes de los presupuestos del estado para con fuerteventura porque ya sabemos que en el borrador aparecen 22 3 millones que vienen directamente para fuerteventura eso sí de esos 22 millones 18 es decir prácticamente la totalidad son para el aeropuerto para hacer diversas inversiones en el aeropuerto de fuerteventura por lo tanto queda un piquito para el muelle de puerto del rosario y luego pequeñas cositas sin importancia son 22 millones de euros tanto el soe como nueva canarias han pedido casi 8 millones más gustavo son presupuestos justos el partido popular de canarias va también a presentar enmiendas a estos presupuestos para mejorar esas cuentas para ganar y se imagino aparte de todo lo que yo sea incorporado y de esos 22 millones que vienen para fuerteventura que principalmente con vienen nominados para el aeropuerto de fuerteventura me imagino que obras de mejoras y mantenimiento seguramente seguramente no quien haya hecho el resumen no ha hecho el resumen de otras partidas que hay en los distintos ministerios que también vienen para canarias como son las obras hidráulicas que a todos los ayuntamientos del consejo insular de agua por ejemplo nos pidió una relación para enviar al gobierno de canarias que a su vez se enviaba a madrid y de eso también algo vendrá para fuerteventura y sobre todo de los planes de infraestructuras turísticas que ya están en marcha en breve licitamos nosotros una obra de 600 mil euros en caleta de fuste que es dinero que viene directamente del ministerio del plan de infraestructuras turísticas del 2017 para ejecutar ahora en el 2018 esos son cinco millones que vienen para canarias uno corresponde para fuerteventura pero no nos olvidemos que también vino dinero en el 2016 para el plan de infraestructuras turísticas que correspondía 900 mil euros a fuerteventura de ellos una parte creo que para obras en la oliva y otra parte para obras en jinamar y esas obras ni siquiera se han empezado otras cosas hablando con candy el dinero que venga a pesar de que venga del ministerio del 100% lo hacen a través de la viceconsecería de turismo del gobierno de canarias y en este caso en el ayuntamiento antiguo nosotros le solicitamos licitar nosotros la obra y llevar a cabo la adjudicación y el control de toda la obra a lo cual no nos dijeron que no pero si nos decía la directora general en este caso que muchos ayuntamientos incluso el propio cabildo solicitaba ese dinero al estado que se recogía también esos presupuestos generales del estado y después vemos que las obras ni siquiera se han licitado o bien por porque no tenían suelo en los proyectos mal presentados etcétera etcétera entonces no podemos estar todo el día llorando al estado cuando después el estado no nos va a dar dinero porque no hemos ejecutado el de años anteriores yo creo que ahora fuerteventura mismo las instituciones bien a través del fedecán que también es un dinero que le correspondía a canarias pero que también viene del del estado como son los 11 o 14 millones que corresponden a la isla de fuerte ventura todos los años y vemos que nosotros no hacemos los los deberes ahora no podemos decir que es que el estado no nos cierra el grifo del dinero hay que ayudar al estado dentro de estos presupuestos hay que ejecutar lo que ya tenemos y después pedir más no podemos seguir pidiendo al estado para no ejecutar o para dejar ese dinero empantanado bien en el gobierno canarias bien en el cabello en fortuna ventura como está o incluso en alguno de los ayuntamientos como también es verdad que se aprueba en mayo y sabemos como la administración en difícil este año se puede ejecutar de verdad que de cada 100 euros del borrador actual 83 son para el aeropuerto bien por un lado pues lo que tú comentabas que es fundamental que ya lo hemos tenido aquí en alguna ocasión yo creo que lo hablamos con un día que estaba enseñando me parece y nos acusaba precisamente al gobierno de canarias de no ejecutar el presupuesto pero claro si tú aprueba el presupuesto en junio y te quedan seis meses para ejecutar las partidas para canarias es prácticamente imposible y el que está la institución lo sabemos pero vamos eso es matemático por lo tanto ya estamos en el mes de mayo y urge ya aprobar las cuentas del estado porque beneficia no todo lo que se quisiera pero beneficia a canarias y tenemos que ponernos en marcha ya no respecto hay cosas todavía que hay que mejorar se han presentado las enmiendas correspondientes sabes que coalición pues también está en la lucha con el tema del 75 por ciento de la bonificación a tarifas para volar bueno tarifa aérea y marítima con el territorio nacional también estamos con incluyendo un dinero 200 millones si no recuerdo mal lo que se fije siempre los presupuestos del estado 200 millones para lucha contra la violencia machista etcétera no también hay muchas cosas que quedan pendientes como por ejemplo la avenida de lo que es de los pozos a playa blanca que lo va a financiar al final nosotros el cabildo y el ayuntamiento puerto rosario son los que vamos a soportar otro nuevo error que si no han tenido todavía con esa misma gestión que se hizo con la playa del castillo mira dónde estamos otro mismo error de estar el cabildo poniendo dinero o el ayuntamiento de puerto poniendo dinero para una obra que tiene que ejecutar el estado sí sí pero sí estamos de acuerdo pero pero los permisos cuanto menos la financiación pero todos todos sabemos lo que hemos trabajado la administración sabe también de la playa del castillo claro que tú lo sabes igual que creo que se tuvo que poner ese dinero cuando llega nuevo no pregunta llevo un tiempo y todo lo que se lo sabe o sabemos todos que lo que tarda son los proyectos el llevarlo a cabo entonces si tú tienes de ahí la disposición del suelo sí también pero sí también pero gustamos un proyecto si tú tienes terminado y ya terminó o sea por ejemplo el convenio de carreteras también es fundamental y si no tienes la financiación no puedes ni empezar la obra ni puedes solicitar permisos ni puedes hacer absolutamente nada por lo tanto necesitamos ya tener estos presupuestos y tener sobre todo una planificación para poderte organizarnos y el tema que le decía gustavo tú conoces la playa del castillo también igual que la conocemos nosotros y que no sólo el cabildo me refiero en su momento tuvo que pre financiar como hablar lograr al ministerio para poder llevar a cabo la obra y en la avenida de los pozos está pasando absolutamente lo mismo ya no es que tengamos que poner el dinero que lo vamos a poner sino el tema de los permisos que se eterniza cuando tenemos que hablar de temas importantes y aquí en el proyecto convenio y no hay manera de firmar pero yo vuelvo a repetir y esto es lo mismo un ánimo de un problema ni follones simplemente primero de avanzar primero que tener el suelo y tener claro cuál es la obra que se va a solicitar la financiación que se va a hacer segundo tener el proyecto que muchos de los casos como ha pasado o como les está pasando también en el fedecam cuánto dinero tienen que devolver del 2016 el cabildo insular de fuerteventura por los ayuntamientos al cabildo no ejecutarlo tenemos ese acta ya está firmada tenemos el que no lo decimos es el mismo es el mismo el mismo de norte sur que son todavía sin proyectos y con dinero para hacerlo ahora de sobra con todo ese dinero que nos viene del estado devuelto pero si no tienes el proyecto con tantos años ahí yo no estoy de acuerdo en ese tipo de infraestructuras que en otras islas se hace con un capital cien por cien del ministerio que corresponda y aquí en fuerteventura tengamos que poner dinero no sé con qué no sé con qué fin estando el partido popular incluso gobernando pero pero también te lo pregunto porque la competencia tú déjame terminar ustedes hoy o creo que lo ha dicho el moderador está el señor rajoy sentado con nueva canarias para que apoyen los presupuestos exijan lo ahí ya que los míos no lo ponen exijan ustedes y anoramas creo que también va a votar a favor de esos presupuestos con lo cual le dije que es lo mismo en su momento cuando anoramas con zapatero apoyaba los presupuestos ponga usted la obra de la playa del castillo sobre la mesa no la ponen a que ponen obras de gran canaria y obra de tenerife cuando les toca negociar o de la palma y fuerteventura siempre nos quedamos mirando para el sol y tenemos nosotros que poner el dinero desde el cabello de los ayuntamientos no tiene que ser así todos tenemos culpas ahora ustedes saben tanto uno como el otro y lo de la canaria va a apoyar sí o vamos a ver ustedes dos son dos compañeros a los cuales admiro mucho conocemos hace tiempo y sé que cada uno en su en su área y en su ámbito intentan de trabajar lo mejor posible pero no tienen que dejar de reconocer que tú eres de colección canaria y gustavos del pp y que hoy por hoy un coalición canaria y pp por intereses mutuos pues llegan hasta donde llegan no es el caso de no es el caso de nueva canaria que en este caso está un poco más suelto te acuerdas hace un tiempo no muy lejano en el que decíamos es imposible los 65 por ciento porque no hay dinero bueno lo decía hasta hasta el presidente del pp aquí que que yo le decidió espérate a ver bueno dani en eso era también casi tanto este vídeo pero también deja ver la falta que hace ese voto número 176 y ya veremos cuando llegue cuando llegue ha sido lo más fácil bien por si es más fácil porque hasta el presidente lo anunció para quitar un poco de hierro hace un poco porque encima no se está pidiendo para canarias solo está pidiendo para para todos los territorios los territorios insulares 6 mil y es una cosa que se nos los canarios como los catalanes para cataluña o los vasco para al país y después como lo que estaba hablando de la reunión que tiene hoy hasta donde yo sé el otro día estoy mantuviendo una reunión con román que viene reunido con nosotros con un agente de mf que saben que estamos en un pacto congreso de asamblea eso sería después de antes se reunió con nosotros que le dio román porque efectivamente como bien dice pedro estuvo aquí román que lo aprovechó también hablaremos ahora y estuvo en el 40 aniversario de asamblea mayor era román rodríguez y no hablar de los presupuestos hablar del papel que iba a jugar a partir de hoy en esa renegociación porque ya han hablado varias veces y parece que ahora ya pues tiene que estar ultimando los flecos y durante esa ese encuentro con los medios hizo un repaso de algunas de las cuestiones que va a pedir en concreto para fuerte ventura es decir van a pedir van a presentar enmiendas por un total de ocho millones de euros en tres cuestiones fundamentales que son estas es un destino consolidado que necesita siempre ser reformulado reformado y mejorado y pretendemos captar dos millones de euros para la renovación y mejora del paseo marítimo del corralejo y por lo tanto esta será una bandera en la discusión con el gobierno de españa desde nueva canaria fuerte ventura hemos insistido y reiterado en la necesidad de eliminar las barreras arquitectónicas facilitar la accesibilidad a infraestructuras y servicios públicos no puede ser que las administraciones públicas sean las primeras incumplidoras sobre la legislación de eliminación de barreras para que no tengan disculpas y esto no sólo sean palabras sino sean hechos vamos a pelear por dos millones de euros para un plan para la eliminación de barreras arquitectónicas en infraestructuras y servicios en la isla de fuerteventura dos millones de euros vamos a pelear para que también desde el cabildo y los ayuntamientos se puedan liderar la sustitución progresiva del parque móvil de vehículos públicos de energía fósiles a vehículos eléctricos 8 millones de nueva canaria 7 millones y medio de las enmiendas del partido socialista para fuerte en turismo pero si hombre escuchando hablar a román y yo quería comentarlo yo creo que es la primera vez no sé si corriente de si hay otro otro caso donde un partido político como el de román si es verdad que está en algunas gobernando en algunas instituciones pero por ejemplo fuerte ventura no es el caso y trae dinero para que se lo gaste otro partido en la oliva está para que para que se lo gasten otros partidos sin ningún problema trae el dinero para la isla para que lo gestionen otros partidos políticos están gobernando sin ningún problema en algunas ocasiones con eso eso lo ha hecho con los partidos no la vacía va a hacer la pantomima la pantomima nada vamos a hablar vamos a dejar de hablar pero no me deja de explicar bien el bueno lo estaba callando tampoco dijo él iba hoy tenía la reunión con rajoy iba a intentar debatallarlo pero para mí el mayor logro que se ha conseguido digan lo que digan y quien lo diga y hola y también hay que felicitar si coalición canaria participó en el tema es lo del tema de los billetes entre islas y ahora nosotros estamos cerrados parece que no pero estamos encerrados en islas eso ha sido el mayor logro lo demás que venga bienvenido sea pero las barreras arquitectónicas sabes tú que siguen así bien estando en todos los ayuntamientos y otra cosa yo creo que también eso se habló no se debe dar ejemplo en primer lugar desde la administración con el tema de los vehículos el parque móvil igual que con la contaminación lumínica hay otra partida de dinero también que se va a poner a disposición de fuerteventura para todos los ayuntamientos para mejorar en eso pero sobre todo el parque móvil porque si queremos que la gente empiece a comprar coches eléctricos empieza a comprar aunque sea híbrido y empieza a comprar tal pues debemos de dar que yo sé que el cabello ha puesto ha puesto dinero y está participando en eso debemos de aplicar con el ejemplo bien yo lo que comentaba antes todos los partidos todos los partidos han incluido enmiendas han trabajado por fuerteventura por canarias todo todos los partidos lo que pasa que no se hace para mí un teatro puro y duro lo que está haciendo nueva canarias que están su hermano está su derecho no de venir a hacer este tipo de cosas respecto al dinero que yo creo que esto ya lo tiene recogido lo que pasa que está esperando para cerrar un con rajoy para la foto de román para que le diera tiempo de llegar a madrid para cerrar para sacar las fotos pero bien el tema de la avenida de corrales muy bien en las barreras quirotónicas estamos totalmente de acuerdo si tenemos dinero para eso pues mucho mejor el tema de los vehículos eléctricos pues todo lo que sume mucho mejor pero ya que nosotros nosotros ya hemos desde el cabildo en el caso que te habla que es la parcela que yo voy a ya hemos ya tenemos coche eléctrico en fuerteventura ya vamos a comprarlo los ayuntamientos que nos llega a partir de mitad de mes de este mes un coche eléctrico para cada para cada ayuntamiento estamos con otras administraciones también cerrando acuerdos para incorporar vehículos eléctricos hablé de hablaban también de los puntos de recarga que presión leerlo por ahí ya tenemos una red insular de puntos de recarga uno en cada municipio y vamos a seguir instalando dos más ahora es decir alumbrado rural también me pareció escuchar por ahí bueno antigua de una campaña importantísimo y nosotros ya tenemos adjudicado en nuestro a nivel insular donde se va a instalar más de 150 para la fotovoltaica hemos alumbrado el valle santinés y que nosotros ya en esto estamos muy avanzado que bienvenido sea pero en este dinero tiene el proyecto de futuro para seguir haciendo decisiones porque yo te digo una cosa yo no tenía no estaba gobernando mi vida sino cuatro años y más apurado no puede pasar para poder hacer una cosa para que no teníamos ni parado en aquellos años de crisis y no lo mismo antes que ahora ya es que yo con el dinero yo he cogido ahí con herrera en esta apuesta firme que puso román porque tenía que venir a fuerteventura estaba en su partido tenía que decir yo no es creíble desde el momento que tú te sientas en una rueda de prensa decir dos millones dos millones y dos millones entiendes eso creo que es un brindis al sol en lo del paseo de corralejo pues es lo que estábamos hablando ahí eso lo que tenía que haber hecho con la playa del castillo lo que tienen que hacer con el paseo lo que tienen que hacer con el paseo de corralejo cuando te sientas negociar con rajoy estas obras que las tengo claras y creo que son fundamentales para para el desarrollo económico para mejora de las turísticas de fuerteventura me las incluye nominadas en el presupuesto lo de eliminación de barreras todos los proyectos que se hacen en todas las instituciones desde hace ya varios años tienen que ir acompañados a por ley no puedes licitar ni redactar un proyecto que no vaya encaminado se cumple que no vaya a cambiar de obras ahora mismo ejecutándose que no cumplen pues deberían de cumplirse y si no cortas de la cabeza al técnico y al redactor y al director de obra y al consejero o concejal de turno que aprobó que aprobó esos proyectos porque la prueba los técnicos no los aprueban los los políticos también entonces hay una ley que te exige que todas tienen que eliminarse si es cierto que a lo mejor todavía quedan infraestructuras viejas que no se han tocado que cuando o bien las haces ya preparas este plan pero se plane que creo que consensual lo diseñaron porque él me habla ahora de dos millones realmente sólo con dos millones arreglamos todas las barrios problemas de barreras arquitectónicas de la isla de fuerteventura creo que no con lo cual es todo esto un brindis pero una cosa así porque es muy importante y perdón pero que te interrumpa sobre la barrera arquitectónica de las instituciones para las instituciones si las instituciones no tienen los proyectos redactados no vas a gastar los dos millones por eso hay que tener un poquito de coordinación porque nos vengan dos millones de los puertos ahí no esto no funciona si esto no funciona así es que está la administración sabe para redactar un proyecto de esta característica y con la ley nueva demostrado ahora no sé si lo hace en el 2019 en el mejor de los casos entonces vamos a ver estas cosas se tienen que planificar y se tienen que hacer coordinadamente con todas las instituciones y no soltarles no mira ahora te voy a soltar a ti 500 mil euros y esto no se gasta de esta manera son lo que esto no es tan sencillo como la gente piensa por lo tanto sólo quería hacer este tema sigo diciendo lo mismo si no se gasta es porque nos falta haber hecho los deberes nosotros cuánto tiempo hace que la ley de accesibilidad tiene que estar todo tiene que estar en vigor y tienen que estar accesibles lo digo años y digo por las instituciones me imagino que ha sido su lado del ayuntamiento de pájaras parece una tontería desde que desde que estábamos que ya estoy intentando para poner un montacarga exterior porque la segunda planta no es accesible a la primera es una rampa y demás hay gente en el municipio los que vendrán no lo sé pero hay gente en el municipio que me dicen yo no sé cómo es la segunda planta del ayuntamiento no es que tampoco tenga mucho que ver pero por lo menos no ha podido subir porque y eso es que a estas alturas que estamos donde hay una ley incluso que te obliga a hacerlo no se haya hecho es por falta de previsión y yo sé por lo menos el de pájaras ha creado esa concejalía y están trabajando y yo no sé a qué altura estará porque ahora mismo cómo lo tendrán pero están haciendo un proyecto de accesibilidad para todo el municipio por lo menos para todos los temas públicos e incluso privados y las viviendas las calles todo lo que sean las obras que se hagan en el futuro una planificación del futuro todas las obras en el futuro van con estas condiciones como decía gustavo lo que no puede ser es que sigamos haciendo más de lo mismo incluso las mismas instituciones haciendo obras que nosotros que son inaccesibles entonces eso es lo que tenemos que corregir y lo que estaba diciendo gustavo se pone nominal porque sabes que normalmente cuando dicen ni ese mismo que no está nominal es para accesibilidad para fuerteventura se le entregará al cabildo y el cabildo lo mejor lo volverá si no hay algún ayuntamiento que lo pida es es nominal para antigua para toineje para puerto pero pero ya pasó la ley al tiempo gastar el dinero estamos lo mismo estamos en mayo que se aprueba que es una prueba vamos a ver si en junio no tenemos tal te llega no sé lo que x dinero 2 millones 2 millones vamos a suponer que sean dos millones de los dos millones le toque 400 mil al ayuntamiento de antiguo vamos a poner un ejemplo si ellos no tienen contemplado un proyecto de accesibilidad de sus instalaciones este año ya este año no te da tiempo de terminar entonces no te da tiempo porque es imposible es materialmente imposible porque si tiene que redactar el proyecto primero tiene que adjudicar el proyecto la relación de la supervisión del proyecto cuando te cuando tiene el proyecto tiene que meterlo en contratación con lo que eso conlleva los meses que conlleva lo que pasa que nos dicen es que le moda ganarias tanto dinero y se ha ejecutado x el 50 por ciento se da por ley el otro día que queda mucho dinero ahora no si no tienes claro que lo que es del 2017 el gobierno canal había ejecutado el 50% me pareció hasta mucho muchísimo me pareció una gestión vamos te lo digo con franqueza a las alturas donde se aprobó el presupuesto que es que es muy complicado coordinación ojalá sea lo mismo que sí que puedes tener razón que los sectores pero falta previsión por parte de toda la administración yo no estoy animando ya ocuparía cabildo un ayuntamiento y el gobierno por todas las administraciones falta de lo que tú estás diciendo antes de más diálogo entre entre administraciones pero después también previsión porque coño perdón por expresión yo sería que estaba gobernando las pasetas apuradas que lo que tenía el proyecto sobre la mesa para que para llamar precisamente a herrera en noviembre en noviembre oye no era pero nunca me negó si tenía mira hay un remanente no sé dónde que al final y el que está listo y eso lo saben las administraciones pequeñas vete preguntan te pongo el ejemplo del fedecano en 2016 porque antigua se llevó casi cuatro millones de euros porque 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 tenía los deberes hechos porque tenemos haber hecho pero empezamos en la reunión en el 2015 noviembre del 2015 los cinco ayuntamientos y el cabildo conjuntamente entonces por qué los otros no llevaron ni un solo proyecto ni se preocupar por qué no sé por qué no se falta un camino un pájaro de los caminos rurales que están asfaltados en toda en toda suerte porque ustedes nadie les había dejado el ayuntamiento sí sí es cierto que es una cosa es una cosa de claro pero digan lo porque proyecto no había ninguno y coge todo pero pero si te digo que te había encontrado una situación económica favorable en el ayuntamiento que ustedes pusieron favorables porque no se hizo nada todo hay que decir bueno yo ahí en los cuatro años y se subieron los impuestos del 04 al 06 que el partido popular y alternativa por antigua según entró en el 90 en el 2015 sí pero lo bajó al 04 y los proyectos dicen no tenía proyectos empezados los proyectos se iniciaron todos uno detrás de otros y si hicieron ese año creo que fueron 13 o 17 proyectos pero que no te estoy diciendo todos y 5 millones de euros de la situación se prepararon los proyectos se licitaron y se adjudicaron al mismo tiempo que el resto y después pudieron medir las obras que ya ha cambiado de asunto y vamos a hablar del aniversario de asamblea más ahora se celebró el viernes se está celebrando los 40 años de la fundación de asamblea majorera y el viernes se celebraba un acto y de los más importantes sino el más importante en el palacio de formación en congresos por cierto la primera vez que esa infraestructura por la que por cierto mario cabrera abogó desde el principio acojo un acto político hasta ahora no se había celebrado nunca un acto político en ella bueno pues como ven estuvo fernando clavijo con eso de otra forma y otros cargos orgánicos y públicos de coalición canaria en donde está asamblea majorera se reconocieron en ese acto bueno pues el trabajo la labor de un montón de personas que fueron 66 por 10 por municipio majorero que formaron parte de los inicios de asamblea majorera algunos no estuvieron presentes por uno u otro motivo vamos a escuchar lo que decían primero hablando clavijo y mario cabrera cabrera antes de empezar el acto en los tiempos que corren celebrar 40 años de un partido político un grupo de hombres y mujeres que quisieron cambiar la historia que tenían un sueño una ilusión una isla y además un archipiélago nos han enseñado a todos a construir una isla y un archipiélago siendo complementarios por lo tanto creo que la fortaventura hace 40 años con apenas 18 mil habitantes y donde era un lugar de exilio para los que molestaban a la fortaventura de hoy que está liderando el crecimiento económico el empleo que tiene más de 110 mil habitantes y que es un ejemplo en el que nos miramos otros pues no tiene nada que ver hoy es un día muy importante muy emotivo es un día que celebramos algo especial no sólo el encuentro de toda la familia nacionalista en la isla fortaventura sino conmemoramos y queremos agradecer 40 años de trabajo de hombres y mujeres que pusieron en marcha en una fortaventura difícil con 25 mil personas y con muchas carencias pusieron en marcha este proyecto que ha llegado hoy que es asamblea majorera un proyecto nacionalista reivindicativo con las ideas claras de lo que quería para para su territorio para su gente con una filosofía clara desde el minuto uno que que ha sido nuestro éxito que todo el que aquí vive es igual de majorero que el que aquí nació y esa unidad esa cohesión social es la que nos ha permitido afrontar los retos que hemos decidido y ganar esos retos que hemos planteado hay que decir que raro el político el activo que no pasó en su día o que la historia política que no pasó por asamblea majorera hay que felicitar a la gente pero fui a los participantes no no fue pero no fui porque no me invitaron como partido todavía no me han reconocido como hasta como amf aunque creo que si nos nombraron como partido tal porque si a mí me invitan como partido román yo no sé iría no sé cómo fue porque tampoco le pregunté ni me interesa pero sí hay que decir que esto es un acto de colección canaria en asamblea majorera estamos confundiendo los términos puede decir lo que quiere pero es un acto de colección canaria asamblea mayor soy yo yo fui uno de los y los que están en asambleas municipales puertaventura te puedo decir como está diciendo la dani casi todos los partidos pero que están en asamblea municipales puertaventura el noventa y pico por ciento viene de ahí de asamblea y nosotros no nos hemos seguimos llamándonos asamblea pero no nos hemos apoderado esas siglas porque entendemos que esas siglas son de todo y esto es un acto de coalición canaria hay que decirlo claro a un acto de coalición canaria aprovechándose o apropiándose unas siglas que no son del todo del todo suyas porque esas siglas son de todo y si yo me hubiese gustado estar si me hubiesen invitado como partido hubiese estado como persona no votar porque no pertenezco a colección canaria y como entiendo que es un acto de colección canaria pues no hay un poco de todo ahora nos dirá gustavo no yo te voy a decir que históricamente son unas siglas importantes y fuertaventura lo único que tienen nos dirá yo creo que lo que deberían de aclararle a sus votantes o incluso la ciudadanía de fortaventura que pueden ser votantes si son asamblea mayor era si son coalición canaria o cuando son asamblea mayor era cuando coalición canaria entiendo que mf mucha gente salió de coalición canaria o de asamblea mayor era nueva canaria una gran parte pues también salió de ahí yo creo que lo que tienen debería si no pues ahí queda es un conclave como decía el canal de siete un conclave de ardillas como mismo se autodenomina y felicitarlos a los que han sido premiados por su trayectoria en asamblea mayor era y nosotros como partido popular no tenemos nada más que opinar ahí sí como todavía está en el debate político unas veces salen como asamblea mayor era o unos dirigentes salen como asamblea mayor era y otros salen como coalición canaria que nos expliquen qué es lo que es herrera bien bueno me gustaría decir a pedro que no lo invitaron a asamblea más a las municipales pero a él lo invitaron porque como parte de tu forma de parte de la mejor era cuando tenía hablarte lo explico a título personal bien asamblea mayor era forma parte y fue fundador del proyecto de coalición canaria y cumplía 40 años y bueno fue un encuentro bueno ahí hemos podido ver las imágenes un encuentro muy emotivo de aquí me gustaría porque yo estuve presente pero claro era imposible pues saludar a toda la cantidad de personas que estaban ahí en el palacio de congreso pues felicitar a todos los que han hecho posible esto no y de que formaron parte en su momento en sus inicios y que hasta el día de hoy han llevado a este proyecto a donde donde estamos felicitarlos a todos y cada uno de los compañeros y compañeras incluida a pedro que también formó parte de del proyecto y asamblea mejor era pues nació en un momento complicado en fuerteventura donde aquí era tierra de exilio estábamos marginados claramente había un bombillo me acuerdo que siempre me lo cuentan en la puerta del cabildo un bombillo porque no había ni agua ni luz ni había aceras no había carreteras no había absolutamente nada entonces en estos 40 años coalición asamblea mejor era transformó lo que es la isla lo que es hoy y hoy estamos en una de las islas más importantes sin lugar a dudas de canarias ahora te dejo pero que explica eso pero me da mucho aunque lo voy a escuchar vamos a escuchar a otras personas que ven del encargo pero que sí han formado parte de la historia de asamblea mejor era que también estuvieron en el acto bueno los primeros años fueron tengo de la más que nada recuerdo recuerdo bonito de más que un partido de una gran familia recuerdos de bueno de las caravanas recuerdos de la pegada de carteles recuerdo pues de toda esa no porque nací tengo más o menos la misma edad que tiene asamblea mejor era y bueno lo vivimos en mi casa como que fueron muy importantes marcaron de esta isla la famosa legión los sifios si se te vienen muchas cosas a la cabeza pero éstas fueron momentos muy muy cruciales para los majoreros y los que vivían aquí son 40 años de historia que dan para muchos pero sí sí vamos a ver yo lo que para mí yo sigo siendo de asamblea es que es que yo no mi partido se llama asamblea también y sigo siendo asambleario cuando nos fuimos nos fuimos porque desde nuestro punto de vista coalición canaria estaba yendo hacia un hacia un vamos cargándose lo del sistema asambleario ahora veo que mario regresa y regresa con la idea de volver a recuperar ese sistema asambleario me parece excelente y ojalá hubiese un punto de encuentro para para toda esa gente que en su día fueron o fuimos pertenecientes a asamblea majorera volviésemos a retornar a un partido único pero hoy por hoy coalición canaria es un partido y amf es otro partido si a mí me dicen invitamos a la gente de a los dirigentes o a quien quieran de amf a venir yo como representante como si me invita el pp voy como pedro armas no porque me parecería es un acto como digo lo veo yo y lo ve todo el mundo un acto de coalición canaria y que yo amf vaya un acto de coalición canaria a título particular es un poco yo creo que eso falta una última pero aparte de valorar por ejemplo sé que se felicita a todas esas historias de asamblea majorera porque tenía su historia lo importante de ahí es el futuro que es la unión nueva canaria la que se dice que se habla con coalición canaria o asamblea majorera o incluso entiendo yo con ese pacto que tiene asambleas de fortaventura con nueva canaria pues también pues pueden volver y regresar todas asamblea majorera coalición canaria que digo que si la idea es la pregunta fíjate lo que te estoy diciendo aunque yo tenga mis diferencias con quien no precisamente con con la gente pero con uno con un u otro y otros conmigo ojalá se diera el caso de que pudiésemos estar todos juntos porque porque en ese en esa época el mundo nacionalista pensaba en fuerteventura y trabajamos por fuerteventura cuando ya empezamos a trabajar algunos más hacia otras islas que hacía fuerteventura es cuando un poco se ha empezado de ir a la cosa nada más que eso bueno tenemos que terminar pero me quiero sumar al día de la madre que se celebra ayer que ya decía al principio el día de la madre es cada cada día del año tiene que serlo por lo importante que son en nuestras vidas o que han sido para los que tienen la desgracia de no tenerlas con ellos y nos vamos a despedir hoy con un corto dura tres minutos pero vale la pena verlo porque es divertido pero además recoge perfectamente la realidad o la visión que tenemos todos de las madres así que no vamos a despedir con él además es un corto que ha hecho una canaria que ha dirigido una canaria sosa y que además se ha hecho viral ayer con motivo del día de la madre esos tres minutos han corrido por las redes y tienen miles y miles y miles de visitas si no lo han visto nos despedimos con él gracias por acompañarnos nos dejamos contar la programación hoy entre otras cosas tenemos la romería de triquivijate la romería de tejuate entre otras muchas cosas que ver aquí en tienda y televisión que descanse mi madre mi madre como todas las madres es la más guapa del mundo no no pero así no eso está mejor aparte de guapa podríamos decir que mi madre sabe de todo por ejemplo de imagen vas a salir así vestida de maquillaje vas hecha un cuadro y de peluquería ni te cuento qué te has hecho la cabeza vamos que habla el lenguaje de la moda ni pero ni pera o cualquier otro lenguaje porque mi madre es lingüista yo debo hablar en chino verdad y traductora te lo voy a decir muy clarito para que me entiendas no mi madre una de dos o es súper dotada o tiene superpoderes yo a tu edad tenía dos carreras un máster tres trabajos y no me ayudaba a nadie y eso no es todo mi madre podría montar ella sola un hospital es enfermera lo que pica cura médico de cabecera si estás mala para ir al colegio estás mala también para salir fisio y ponte recta que te va a salir chepa y luego tiene toda la vertiente nutricionista corre bébetelo que se van las vitaminas aunque hay cosas que yo no entiendo como eso de no tires el líquido del yogur que ahí está lo bueno o lo peor de todo ese plátano no está podrido está maduro aunque yo creo que su verdadera vocación es la de detective tú debes creer que yo soy la única que no se entera de nada ayer no estuviste durmiendo ni estudiando en casa con natalia anoche saliste con yo yo se llama no que tiene el cuello corto mira no me malinterpretes yo no tengo nada en contra de este chico bueno podría dejarse algún hueco libre entre tanto tatuaje para que le pudieran poner los sellos de laughter por ejemplo yo entiendo que el desarrollo normal de una hija es mentira una madre entiendo y lo entiendo de verdad pero ando con un poco de inteligencia y sobre todo sin creer que soy gilipollas hay por cierto y por supuesto estás castigada y yo es que flipo y toda esa deducción sólo con mirarme a los ojos y para terminar dos cosas que hacen de mi madre la mejor sus croquetas son las mejores del mundo y esas seis palabras con las que consigue para lo bueno y para lo malo lleva siempre la razón porque soy tu madre y punto porque es mi madre y punto y y y y